como les estaba enseñando esa es la casita esa es la como es que le dicen a eso se me ha olvidado el nacimiento ese es el nacimiento de la de la casita si pues allí me voy a hacer un lado porque me están tomando fotos miren que hermosa esa casita pues allí decorándola, decorándola poco a poco y allí disfrutando esta hermosa casa que está ahí, como ya vieron ustedes allí ya disfrutándola poco a poco pues ese es el el nacimiento de Diosito poco a poco